El Señor habla, y Él dice, si un hombre no habita en mí, será enviado al fuego y será quemado. Durante décadas, vosotros habéis vivido en una tierra arrasada por la discordia religiosa. Pero pronto, gracias a Dios y a la incisición, nosotros julgaremos esa enfermedad. Los pecadores aquí presentes buscaban defender al hereje príncipe de Granada, el último y repugnante bastión de nuestra sagrada guerra. Así que hoy, delante de nuestro rey y nuestra reina, juro que nos purificaremos en el fuego sagrado de Dios. ¡Contemplar! ¡Dame a Dios!